Hola amigos de México, aquí les saluda Jairo Granados en Tico, primero que nada dándole gracias a todos los mexicanos que siguen mi canal, específicamente nuestro bolero y swing peollo costarricense que es visto que les ha gustado bastante en todos los videos que hemos subido, así que gracias por ese apoyo, por cada mensaje que ustedes muestran, por ahora estamos aquí de paseo desde Costa Rica, la iglesia Guadalupe, la villita como se llaman los mexicanos, así que voy a estar por acá, bueno ya tengo tres días de estar por acá con ustedes, este bello país, muy muy lindo, la verdad que me gusta bastante, el poquito que he conocido y me voy hasta el miércoles, yo soy primero de nuevo para Costa Rica, voy a estar cuatro días más por acá, me encanta el sentir del ciudadano mexicano, muy hospitalario, las veces que he necesitado de ellos para un consejo, para un lugar, una dirección, pues amablemente han nacido muy muy pura vida, como decimos en Costa Rica, así que les agradezco a todos los doctores, que amigos continuamos, lo poquito que he conocido, ya que voy a estar solamente siete días, ya conocí, bueno estuve en el palacio de ellas artes, hermoso, de hecho mañana vuelvo, si no lo permite, estuve, bueno conocí el zócalo, palacio especial, estuve también en lo más alto de la torre latinoamericana, el día de jueves, muy hermoso, el paisaje que se ve de ahí, muy viejo ese, y este, bueno ya hoy estamos acá, en la viña, la villita, entiendo que es como la llaman, la iglesia de Guadalupe, y este, mañana voy a estar en el centro, en el zócalo, entiendo que hay una actividad especial, con respecto de aquí, y el lunes, primero iré a las pirámides, ese es un lugar que impactablemente no puede, cada uno dejar de visitar acá en México, así que muy agradecido con ustedes, los mexicanos, los han tratado muy amables, muy amables, en este caso yo solo, pero me he sentido completamente seguro, inclusive con la seguridad que tienen acá ustedes, la policía, veo policías en cualquier lado, ayer hablaba con uno, que me dice que en promedio hay mil, mil oficiales en turno, entonces eso como, 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 como costalicense, como extranjero, a mi me da mucha, mucha seguridad, mucho, mucho, mucha seguridad, así que, tres más, ahora les dejo por acá este videito, más que todo es agradecer, vine a la tierra de ustedes, agradecerles, por el seguimiento que le dan y apoyo a mi canal, y que sigan adelante, verdad, muchos preguntan como aprender a bailar swing y bolero peolli, bueno, este, trataré de ahora en adelante buscar el material, y dejarlo en mi canal, para que ustedes tengan por lo menos los pasos, perdón, las bases, pasos básicos, para poder, este, aprender, todo en la vida lleva su esfuerzo, lleva, pero en el sentido es la constancia, es la práctica, entonces, de hecho yo tengo algunos, me parece, algunos enlaces de algunos compatriotas que tienen, que son profesores, en el caso mío yo aclaro, yo no soy profesor, además ni soy bailarín, simplemente mi canal es para apoyar al costalicense, al artista, al cantante, al director de orquestas, tengo amigos que son compositores, y es para ellos que se le da un apoyo, para que tanto acá en México, como en el resto del mundo, lo vayan a, a conocer, verdad, así que cordialmente invitados a seguir en el canal. ¿Se sabe bien, carnal, eh? Dale, carnal, este, bueno, para que un mexicano saludable, este, así que seguimos, seguimos adelante con nuestro canal, con nuestra compañía, y luego hago otro, otro, o sea, pura vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!